No, ya está con nosotros Carlita Pérez, nuestra psicóloga desde Antofagasta, Carlita, preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Sí, pues mucho tiempo. Tanto tiempo, sí. Voy a hacer la presentación oficial. Giancarlo, Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Para dónde miro? Para allá. No, para allá, para allá. No, para allá. Ahí. Mucho gusto, Giancarlo, ¿cómo estás? No, Giancarlo, ¿cierto? Giancarlo. Giancarlo, sí, Carla. ¿Lo dije mal? No, súper bien, no hay problema. Dígalo como quiera, en realidad. O chanchihuahui. No importa. Como sea, como sea. Chanchihuahui. Bueno, mucho gusto, Carla. Mucho gusto. Igual, pues Giancarlo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Sí, ya lo he visto y yo ya lo conocía. Él no me conocía a mí, pero yo ya lo conocía. Ah. Y yo veo TBR. Eso es, muy bien, bien. Y nos vemos. Oye, Carlito, hoy día vamos a hablar de un tremendo tema. Tremendo tema que muchas veces nosotros lo olvidamos, pero es el ser empáticos. La empatía. Palabra que conocemos, pero que la verdad muchos no aplicamos. Es difícil aplicar. Es difícil. Sí, mira, bueno, básicamente todo el mundo puede hablar de la empatía, ¿cierto? Pero es difícil conseguir ser empático, porque muchas veces la empatía se confunde con otra cosa que es la simpatía. No sé si ustedes han visto eso. De hecho, hay algunos videos en YouTube que muestran, bueno, y en algunas redes sociales que muestran esta diferencia. Básicamente, una persona empática es la persona que logra ponerse en el lugar del otro, pero hablando sobre sus emociones, de las emociones del otro. Mientras que la simpatía es como esta necesidad que tenemos las personas de ser amables o ser simpáticos o ser cordiales con otra persona. En el fondo, agradarle a otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esa diferenciación es, no sé, de algo grave que le esté pasando a otra persona. Oye, mira, ¿sabes qué? No sé, el típico ejemplo que me llega a mí por tema de consulta y a las mujeres que atendemos. Entonces me dicen, pucha, Carla, ¿sabes qué? Estoy muy triste porque acabo de tener una pérdida de mi embarazo y con mi pareja, queríamos ser padres y no lo pudimos conseguir esta vez. Entonces, ¿qué pasa si yo fuera simpática? Le podría responder con una broma y decirle, no te preocupes si tener hijos es súper caro. Claro. Suenalo. Ok. ¿Cierto? Ya. Y finalmente yo termino siendo como un chiste que termina siendo de pronto algo real, ¿cierto? Pero es un chiste muy frío y no logro empatizar con lo que la persona está sintiendo. Esa persona no quiere que yo le diga eso, de pronto no quiere que le diga nada, ¿sí? Solamente me lo está contando. Entonces, ¿qué haría o qué diría una persona empática en ese caso? Podría decir, por ejemplo, pucha, ¿sabes qué? No, y te sientes muy mal. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Me imagino cómo te estás sintiendo. Si quieres, si quieres lo hablamos. Si quieres, no. Te dejo tranquila, etcétera. ¿Cierto? O sea, en el fondo me pongo en el lugar de las sensaciones, de las emociones que está sintiendo la persona que está padeciendo esta situación difícil, ¿sí? No sé si me logré como explicar la diferenciación. Entonces, muchas veces las personas piensan que ser simpático, que tratar de hacerle una broma, tratar de subirle el ánimo a la otra persona que está decaída anímicamente es ser empático, pero la verdad es que no. Ser empático tiene relación con comprender cómo se siente la persona en ese momento y yo, ubicadamente, por decirlo así, ¿qué hago con eso? Claro, claro. ¿Sí? Esto es una habilidad y al ser una habilidad, yo les diría que en la mayoría de las personas se puede entrenar. Mira, eso, bueno, apuntaste justo quizás a algo que te iba a consultar. Es decir, sabemos que hay personas más o menos empáticas. ¿Esta capacidad va en la experiencia o va quizás que se nace con ello nomás? Es que también puede ser. Como los seres humanos nacemos todos diferentes, digamos, y todos con ciertas habilidades y capacidades diferentes que son más fáciles para uno, más difíciles para otro, la empatía es lo mismo. Entonces, lo que sí es real es que en estilos de personalidad que no tienen ningún síndrome ni una patología, por ejemplo, un estilo de personalidad antisocial o una persona psicópata, probablemente tiene mucho menos posibilidades de entrenar esta capacidad empática, porque la empatía, como dicen los libros, es esta capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona, en el fondo caminar con esos zapatos y saber qué siente la otra persona. Eso es un extremo del que personas de pronto no podrían entrenarse en esa habilidad. Pero la verdad es que para la persona que tiene estas características psicopáticas no le va a interesar saber ser empático, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que dicen los libros, lo que yo les puedo explicar, pero esa persona en general no va a sentir la necesidad de ser más cercano, de ser más amable, más ameno en el sentimiento con las otras personas. Entonces, en general, si es que yo siento que estoy siendo poco empático o poco empática, lo que tengo que hacer es básicamente entrenar esta habilidad, considerando, mira, lo primero que yo les puedo decir es, vean videos en YouTube que hablan de la empatía, para que entendamos cuál es la sensación, ¿ya? Yo digo en YouTube porque es lo más fácil, lo que tenemos casi todos a la mano, si no vayamos a leer un libro sobre la empatía, pero también es posible, ¿ya? Hay expertos sobre el tema, entonces lo podemos estudiar, pero el primer paso es incorporar este concepto y segundo paso, cuando le pase algo a una persona, ya sea cercana o que no sea cercana, probablemente podemos poner en práctica esto que les estoy comentando. El primer paso es poder mostrarle a la persona físicamente que yo estoy en la misma frecuencia emocional, ¿ya? Las personas que son altamente empáticas usualmente adoptan esta postura emocional, si por ejemplo llega una persona a consulta de un psicólogo y se pone a llorar, el psicólogo no puede estar sonriendo mientras la persona está llorando, ¿ya? A eso me refiero, entonces si por ejemplo la persona llora, probablemente yo como terapeuta no me voy a poner a llorar, pero sí voy a bajar mi ánimo al nivel de la otra persona, de manera ficticia obviamente, ¿cierto? En el fondo yo voy a decaer, posiblemente la otra persona si yo soy muy sensible me va a transmitir esa emoción y me va a bajar realmente el ánimo. Carla. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Mira, me quería apoyar un poco en lo que decía la carito que le encontré razón, porque de pronto ser empático y ponerse en lugar del otro, es difícil, pero podría facilitar un poquito las cosas el haber pasado por la misma situación, o sea, haber tenido la experiencia de, como ejemplo, Carla, a lo mejor una persona que nunca ha pasado por una ruptura amorosa, dado una infidelidad, cuando venga alguien y me cuente esto, ¿cierto? A lo mejor yo lo voy a dar para la risa, a lo mejor me voy a reír, qué sé yo, no voy a ser empático, pero si ya pasé por una experiencia de esas, voy a recordar qué fue lo que sentí cuando me lo hice don a mí y eventualmente poder ser mucho más empático con la persona que me está contando, o sea, pienso que también la experiencia de distintas situaciones nos da las posibilidades de ser más o menos empático, pero no sé si esto es así, es mi punto de vista. Sí, das en el clavo, Giancarlo, das en el clavo, de hecho, eso también es una parte del procedimiento, por decirlo con una manera, del entrenamiento que uno podría tener, que es recordar emociones o sensaciones a través de las experiencias personales, pero ojo, todos los seres humanos no vamos a vivir las mismas experiencias, ¿cierto? O sea, eso te puede ayudar para ciertos casos, pero ¿qué pasa si es que nunca te pasó algo como eso? Entonces, ¿nunca vas a llegar a empatizar con la otra persona? Eso es lo que hay que preguntarse, entonces, los datos acá, como la información que les quiero entregar, es básicamente que las personas logren identificar esas emociones, logren identificar la emoción del otro para que muestren ciertos rasgos de empatía, independientemente si lo estás sintiendo o no, ¿ya? Porque básicamente se trata del criterio, es como les decía, si una persona está llorando porque está triste, de pronto va a ser muy mal visto para esa persona que yo me esté riendo al lado de ella. Claro. ¿Sí? En general, no sé, uno va a un funeral y las personas están todas serias, no porque haya que hacerlo, sino que porque hay una persona usualmente que está sufriendo más dolor que otra, por ejemplo, si es el padre de alguien, la madre, la esposa, qué sé yo, quien fallece y la persona que queda acá, digamos, queda muy triste, ¿cierto? Usualmente eso ocurre, ¿cierto? Entonces, las personas que van llegando al funeral no van a llegar de fiesta, ¿sí? Bueno, dependiendo del caso, ¿cierto? Pero en general, ¿cómo es eso? De hecho, antiguamente, en ese caso, se contrataban las lloronas, ¿cierto? Claro. Personas que iban a llorar. Claro. Claro. Tipo. Claro. Claro, porque en el fondo era como que generaban un ambiente de tristeza porque la persona, el difunto ya no estaba, ¿cachai? O sea, a eso me refiero, que en el fondo uno lo que tiene que hacer para mostrar empatía es adoptar la postura de la otra persona. De hecho, hay algunos tips que les puedo dejar. Esos tips que me estoy llevando, me estoy imaginando una situación, Carla, quizás un poco más cotidiana, algo quizás no tan extremo, pero sí muy normal y natural. Por ejemplo, una pareja que, vamos a poner, no quiero ejemplificar que esa es la emoción de la mujer o del hombre, para nada, pero, por ejemplo, la mujer uno quizás esté un poco más sensible. Y tú tratas de que el otro te entienda ciertas situaciones o ciertas emociones, sin embargo, tú sabes que quizás no lo va a poder sentir igual. Pero uno busca cierta empatía del otro también de decir, ¿qué podría hacer esa persona? Que a lo mejor no va a sentir el grado de sensibilidad que tenemos y lo pesa que podemos estar en algún minuto, pero sí empatizar con nosotras o nosotros. O sea, está lo mismo el quien sea, así, hombre o mujer. Sí, sí, pues carito, mira, eso no es sencillo, es difícil. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como decía al comienzo, somos todos diferentes. Entonces todos pensamos distinto y probablemente, como decía Giancarlo, depende también de las experiencias personales. De pronto, no sé, te voy a inventar, la infidelidad que hablaba Giancarlo a mí me va a afectar menos y a él le va a afectar más. Porque quizás, estoy inventando, quizás él en su vida vio una infidelidad en su familia que lo dejó muy mal emocionalmente y de pronto para mí era como algo menos importante o yo no me sentía tan enamorada de la persona que hizo la infidelidad, ¿cachai? O sea, depende también del grado. Pero, ¿qué se puede hacer ahí? Siempre hablar desde las emociones, que es algo que en el discurso a nosotros se nos olvida. Si yo quiero que una persona empatice conmigo, que yo no conozco o que conozco harto, pero que siento que no empatiza con lo que a mí me está pasando, con lo que me está doliendo, con lo que me está sucediendo, lo que yo tengo que decir es desde la emoción, no desde la crítica. ¿Ya? Porque usualmente las personas en general tienen diferencias por eso, porque, por ejemplo, yo voy y te digo, Carito, oye, Carito, ¿sabes qué? No, no me gustó cómo me miraste. Pero finalmente lo que yo estoy haciendo es como que te estoy criticando cómo tú me miraste. Claro. En cambio, si yo te dijera, oye, Carito, pucha, ¿por qué me miraste así? ¿Será que yo dije algo que a ti te molestó? Como que quisiera como entender si es que realmente te pasa algo conmigo o no. Pero no ir al choque inmediatamente. En general pasa mucho que las peleas de relaciones de pareja, sobre todo, que son relaciones de mayor confianza, ocurren ese tipo de situaciones porque uno piensa que la pareja, al ser la pareja, te va a entender en todo, pero eso no es así. Estamos muy lejos de entendernos así. ¿Cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es explicarle a la otra persona. Mi amor, chanchito, chanchihuahui, ¿cómo se dice usted? No sé, explícame por qué tú estuviste así en esa fiesta, pero así como, mira, es que sentí que estuviste como distante, que no me miraste, que no me tomaste la mano, y a mí eso me dolió mucho, me dio tristeza, porque yo estoy enamorada de ti. O sea, si uno hablara desde la emoción, desde el sentimiento, les puedo asegurar que habrían mucho menos discusiones. A no ser que la otra persona... A no ser que diga que exagerada eres. Es que claro, porque depende de la relación que tú tengas con esa persona, ¿ya? Pero básicamente esa otra persona es la que no refiere empatía contigo, y ahí uno ya no se puede meter más allá porque esa persona es la que tiene que tratar de cambiar eso. O sea, nosotros no podemos cambiar las emociones de las otras personas. Claro que sí, Carla. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Y ya lo saben, en sus casas, a trabajar la empatía, que ya lo hablamos, es difícil, pero se puede, y las relaciones entre las personas ayudan muchísimo a mejorarlas cuando trabajamos la empatía. Carlita, muchas gracias por tu conexión, de verdad. Vamos a regresar a la red de la Carla. Sí, pues para que si usted quiere encontrarla en este minuto y pedirle apoyo en lo que sea necesario, las redes sociales de la Carlita las contesta absolutamente todas. Va en Carla, mira. ¿Dónde la encontramos? En Instagram, mbo.cl. Ah, muy bien. Mira, tuve que cambiarlo ya, porque estamos creciendo con MBO. Así que ya no es solo Carla MBO, sino que ya es una comunidad muy grande. Así que mbo.cl en Instagram y la página web que es www.mbo.cl. Ahí, muchas gracias, chiquillos. Ahí está el Instagram, mbo.cl. Ahí está, Liz. Sí, y saben qué, bueno, ustedes saben que nosotros con MBO apoyamos a las mamás en su reincorporación al mundo laboral, tratamos temas como la empatía y muchísimos otros relacionados a la empleabilidad y al emprendimiento también. Te puedo seguir. Se vienen. Mísimos. Por supuesto, yo lo sigo de vuelta. Sí, también, Carita. Oye, otro día podemos hablar, quiero decirles una cosa, otro día podemos hablar de tips para enamorar a las otras personas, conociendo un poco más sobre la empatía. Ya, oye, podemos dejar enganchado también, que tiene que ver un poco con la empatía también, Carla, el tema de hablar sobre el físico de los demás, eso es súper poco empático. Cuando dices, oye, que te flaco, que te muy gordo. De pronto pensamos que eso es porque te quiero ayudar a decirte, adelgaza o engorda, pero finalmente afecta muchísimo a la gente que lo recibe. Afecta demasiado, qué buen tema. Eso es ser súper poco empático. Lo dejamos como pendiente. Sí, no lo haga. Usted no lo haga. Usted no lo haga. Exactamente. Exactamente. Carla, muchas gracias. Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Oye, disculpe, quiero darle un saludo al final. Un saludo. Quiero, mira, yo sé que el Mati está enfermo. Quiero mandarle un saludo, decirle que en lo personal le tengo, pero un afecto súper grande. Quiero que se recupere pronto para que él se sienta bien y esté mejor cada día. Simplemente eso. Mati, te mando un besito, un abrazo. Yo sé que en el equipo ahí también lo echan de menos, así que un abrazo. No sé si lo habrán hecho ya, disculpe, pero lo vi todos los días. De acá a rato, lo vi un ratito. Nos unimos a tu saludo, por supuesto. Le mandamos un gran abrazo al Mati, que sabemos que está ahí con licencia, así que mucho cariño para él en tu nombre también, Carlita. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, chiquillos, que estén súper bien. Oye, un gusto, Giancarlo. Igualmente. Carlito, estupenda, me encanta tu falda. Ah, te gusta. Gracias, Carlita. Oye, un besito inmenso. Ahí.